bienvenidos al reto amstrad bienvenidos a la nueva etapa del reto amstrad os comentaré un poquito de qué va a ir esto esto va a ser los sumenes de los directos del reto que voy a hacer en el canal de twitch donde vamos a comentar juegos el desafío amstrad hasta que se ponga en marcha el reto de nuevo donde haremos competiciones complementarias ya que si hay una competición semanal pues haremos una competición un poquito más larga pero a otro nivel también comentaremos un poquito por encima títulos de amstrad para poder jugarlos en la competición tanto en el desafío como en el reto y bueno os voy a dejar con el resumen de estos primeros directos que no son en realidad el formato que pretendo desarrollar pero bueno aprovechamos para hacer contenido de amstrad y vamos a ir comentando juegos y más o menos mis opiniones personales eso ya sabéis que cada cada usuario cada persona que disfruta de su máquina tiene su opinión así que bueno no nos tomáis más que mi opinión como lo que es una opinión subjetiva de una persona que ha disfrutado de la máquina desde sus inicios y que quiere compartir con vosotros pues su afición y además darle presencia a la máquina que ciertamente aunque en los últimos años ha aumentado muchísimo pues quiere aportar su granito de arena tanto si hay relevancia como no como si no la hay así en este primer episodio hemos comentado algunos juegos como aqua arcanoid a troc y tank booster más adelante pues se harán los análisis o reseñas de estos juegos de amstrad de una forma más detenida más detallada vale espero que os gusten estos resúmenes pequeños de los directos y bueno si os apetece pasaros por el canal que el reto pronto se pondrá de nuevo en marcha no sé yo después de la deriva que ha tomado el desafío amstrad yo pensaba que que era una competición semanal pero se ha convertido en una competición cada dos semanas se ha amoldado digamos a que sea algo más relajado y quizás el reto vuelva en varias modalidades vale que haya una modalidad semanal y otra un poquito más larga así podríamos hacer una competición deportiva con juegos de motor o juego deportivo con una liga correspondiente y aparte pues una competición semanal donde siguiéramos el tradicional sistema de elección y juego cada semana bien la novedad que voy a aportar en esta nueva fase del reto es la de hacer una especie de liguilla de jugadores ya que tampoco somos tanto jugando ni no hay tanta gente activa en lo que es disfrutar de los 8 bits o por lo menos parece que es algo reducido hacer una especie de competición de clasificación de gente que está jugando a la máquina vale y teniendo en cuenta siempre pues una serie de normas o de reglas que le den cierta honestidad o cierta garantía de honestidad ya sé todos somos unos caballeros todos tenemos nuestra edad ya ya somos mayor de edad bueno bien pasada la mayoría de edad algunos ya cumplimos los 40 peinamos cana y aunque parezca mentira y gente que da igual la edad que tengan tienen una idea muy relajada de lo que es la deportividad la honradez vale a lo que no le dan importancia pues se saltan las normas y quieren ganar a toda costa no algo que yo no llegué a entender por aparentar ser lo que uno no es por ejemplo ser hábil o ser el mejor en algo estúpido cuando es mentira entonces por eso se salen unas normas la norma del vídeo va a ser seguro una de ellas la de que si se exige siempre se exige una partida grabada en vídeo podría exigir y si no se puede grabar o no se puede cumplir pues nada se elimina esa puntuación y nada más no tiene más importancia que eso así que espero que os guste la idea de volver a hacer el reto yo lo hago con mucha ilusión a mí me encantaba hacerlo y lo he hecho muchísimo de menos y aunque solo jugase yo ya lo decía ya lo decía en su día pues lo haría lo voy a hacer de todas maneras me encantaría compartirlo con más gente y que también disfrutasen de lo que era sentarse y jugar con los amigos a su ordenador preferido no sólo esto va a ir de nostalgia porque el canal también va a ver títulos de otras plataformas pero siempre partiendo de la base amstranita de la cual yo me crié creo que es importante el criterio de una persona que que sea que ha formado su gusto en el mundo de los videojuegos a través de esta máquina y ha ido pegando el salto a nuevas plataformas siempre con el espíritu crítico que tiene una persona que comenzó a usar un amstrad cpc cosa que no veo en otro usuario que se crearon con otras plataformas que endiosan y mitifican máquinas que fueron muy importantes de forma en los recuerdos y van a gloria en una nostalgia que está muy bien que no es real no nunca fue real nunca fue real esa importancia que le dan a ciertas máquinas y su protagonismo en la historia de la evolución informática en mi humilde opinión seguramente cambiará con el tiempo o no cambiará estoy abierto siempre a la crítica constructiva no al insulto así que si tenéis una opinión diferente o no os gusta la mía agradeceré siempre que lo hagáis con un poquito de educación y de respeto vale ya que sé que algunos pues opinan de forma diferente y es normal porque su punto de vista su trayectoria vital pues es diferente y estamos hablando de un espíritu crítico o una capacidad crítica formada a través de caminos e ideales y ideas diferentes bueno pues me despido intentaré mejorar un poquito más mi dicción que se me entienda cada vez mejor intentaré hacer ejercicios de dicción para que todo el mundo me entienda porque sé que es más complicado de lo que parece tanto el tema de ser espontáneo mezclar ser espontáneo y preparar textos pues hay que equilibrar un poquito la balanza para que no sea una cosa muy muy pesada vale entonces yo intentaré intentar mejorar un poquito y que sea la cosa entretenida que os guste que descubramos el catálogo de la máquina descubramos a esos programadoras o artistas a esos esas máquinas o genios que contribuyeron tanto en el catálogo original como en el contemporáneo a que el mundo de la informática sea tan diferente el tema del videojuego que siempre voy a defender que es algo más algo más que está en evolución no es sólo arte no sólo cultura sino además incluye un escalón más en el ser humano que es esa simulación de otra realidad o más que simulación simplemente es la creación de otra realidad a lo mejor temporal a lo mejor es como un chispazo en el tiempo donde de repente aparece una realidad nueva durante unos instantes que es esa partida que está jugando y donde para nuestro cerebro para nuestro entendimiento es real y eso lo vemos cada vez más en el tema de la inmersión donde dentro de un par de décadas seguramente será complicado será muy complicado el saber que es real y que no es real y la regla la impondrán programadores y diseñadores de niveles de juegos o de programas vale ya que la aplicación de estas simulaciones pueden ser en términos en términos de alguna clase de profesión como simplemente algo lúdico bueno pues dejo ya con mi y dejo ya acabo ya mis divagaciones que muchas veces son muy chorradas vale y os dejo ya con el resumen del primer directo perdonadme si es un poco regulero si si no se me oye del todo bien y como he comentado pues ya iré mejorando el sonido y que sea un poquito más audible vale y pronto nos vemos en el reto adiós a todo el mundo para acabar con la terrible amenaza que se cierne sobre la humanidad el nuevo sistema operativo windows al infierno van pisa píxel vale bueno vamos a probar otra vez a ver si me llegamos un poquito más lejos la interfaz que me aparece no sé si tiene alguna utilidad con un poquito de arte vamos allá partida y si yo empiezo de nuevo constantemente donde fallo pues te puedes pasar el juego perfectamente haciendo trampas o para mí esos trampas vale hay que intentar jugar con las reglas del programador si no no tiene sentido el participar de ese mundo de que se ha creado y ese esfuerzo que sea que se ha volcado en el programa en su en sus dimensiones siempre y cuando el juego no llegue a desesperar nos espera un nombre tampoco la dificultad está bien sino que el juego llega a ser llega a ser injugable vale bueno vamos a dar otra prueba quieto ahí ahí a esta vez ya le he cogido tranquillo es que lo verde te rebota hacia un lado vale muy bien perdón si digo palabra brota qué mal que cogerle tranquillo al tacto de la tecla que si yo estoy muerto hemos hecho peor puntuación que antes bueno bueno eso no puede acabar así vamos a ver un poquito la música de roland que se viera de forma vamos a ver vamos allá vamos allá eso es el mumy ¿no? eso es el mumy y el bum no bueno vamos a agregar otra partida ya pero mumy no es el headhaw a él, va a poder estar chulo, no lo mezclas, bueno, vamos allá, espérate un segundillo, un segundillo, espérate, espérate, un momentico, un momentico, vale, así mejor, fatal, muy mal, muy mal, vale, vamos a ver, bien, la tabla ya renegada, ya la musiquita, ya tabla ya, o renegada, ahí, ahí, no, 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 qué mal, a ver si me paso, viste, aquí, vale, 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 me parece un detalle muy gracioso, vamos, yo suelo ver la época y flipo en colores, a ver si me consigo pasar lo que sea la primera, y ver, qué más hay después, es muy difícil, es que va a mil por hora, y la detección, bueno, vamos a jugar un poquito más, que yo creo que soy yo muy malo, ahí está, ahí está la música, ahí, quieto, quieto, supongo yo, ojo, eso es injusto, eso es una injusticia, quieto, 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 va a partir de la cintura, me quedan cinco vidas, te dan un montonazo de vidas, normal, porque es que me, me dejo matar, no, no acaba la partida, una pena, ha destruido, no acaba la partida nunca, voy a reiniciarlo, a ver si es que, a ver si es que, yo le he dado a un, una clase de poke, puki, a otro serie de poke, igual no, no recuerdo yo, si a esto le he dado a un poque, a ver, aquí hay otro, aquí hay otro, acá no hay tres, a ver, vamos a iniciarlo, a ver, no recuerdo yo, que le haya dado, a vida infinita, nada parecido, a ver, que va, que va, pues, bueno, otro que se va a la palangana, desgraciadamente, digo, para el resto, es entretenido, pero, a ver, vamos a probar el tres, a lo mejor este, Arcanoid, la venganza de Edu, otra vez, la venganza de Edu, otra vez, vamos a probarlo, a ver, este Arcanoid tres, que es otro juego casero, otro clon, tema chula, vamos a escuchar, aquí estamos, a los vecinos, a los vecinos, a marcha, oye, oye, por lo menos, se le han currado la musiquilla, o que chula, la venganza de Edu, está graciosa, no, venga, vamos al lío, si, si, se lo han currado, se lo han currado, a ver si este tiene, tabla de arrasco, este se ve que, un, un clon del primero, bueno, no lo sé, no lo estoy muy seguro, que ese tipo de letras, está gracioso, le hemos dado, a un player, si, pone en 1988, acá no hay tres, si, se ve que es del primero, a ver, es que lo que han hecho, me encanta la musiquilla, si, vamos, esto le da, me encanta que no se mueva, ahí tú, pero, bueno, si, siempre me preferí, el, el segundo, al primero, pero, vamos, en todo, en todo su, faceta, 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 que te baja la boca, en todo, en toda su, faceta, 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 que está mucho bajado, vamos, pegame igual tarde, no sé yo, si eso, esa, la garantización, es de, es de, lo suyo, sería jugar, en, en, abstract, lo que pasa, es que, yo tengo una tarjeta de vídeo, tengo una captura, una capturadora, lo que pasa, es que, o sea, no puedo, no puedo emitir en directo, puedo grabar las partidas, las puedo luego editar, pero, no puedo, echar, madre, patea, yo, si, este juego, recuerdo que tenía un problema, ya, algo que le pasa, como, al plaga galáctica, ya, en la carga, en la carga gráfica, no sé yo, como se puede, puede solucionar, a medida de que hay menos elementos en pantalla, pues, se acelera, la pelota, una burraja, vale, la pelota galáctica, para mí, es un juegazo, y eso, que el propio autor, lo, lo tiene, como una auténtica basura, y sin embargo, yo, pues, no sé, será, el sentimiento, que tenga ese juego, lo jugaba yo con mi padre, amor, al plaga, venga, ahí, eso me parece que ha atravesado la testa, otro visor, otro visor, otro visor, otro visor, otro visor, otro visor, eso que es lo que era, oye, cuántas vidas tengo, no, no hay, no hay demasiada vidas, quito, quito la imagen, quito la imagen, sé cuántas vidas tiene este juego, no sé qué es lo que le han hecho este juego, seguramente tocarían a cambiarle un par de cosillas, y venderlo como nuevo en aquella época, porque no, no le veo yo novedad, no sé yo así es que, bueno, que todo, vale, eso pasaba mucho, lo cogían al juego, le cambiaban a lo mejor, cualquier chorra, para que pusiera en la pantalla de presentación, o signos, y, y, ni cambian nada, simplemente el juego piloteado, y lo vendían como, una secuela, que era exactamente igual, que era original, solo que ponían a lo mejor, al cargar, alguna cosilla, diferente, me acaba de entrar un pelo en el ojo, y no veo una puñita mierda, quieto, vale, ahí, 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 quieto, 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 tengo una gana de que me maten, para poder quitarme el pelo del ojo, una esponjita, la verdad que lo deja bien, pero es que luego, hay que sacarla, ahí, 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 que va a dar bien, que me estaba dejando el ojo, pero de tiro, tiro, a ver, vale, 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 vamos, 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 a ver este al kanoi, si tiene, lo que hay que parar, qué, ah, si sube con, si sube con boca, sí, europeo, me Гo, sé, quiere todo, ¿quiere todo? ¿quiere todo? Bueno, ahí, 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 a mi, a mi me encanta, me encanta el kanoi, y me parece una de las versiones de 8b, de las mejores versiones de 8b David Amstrad, vamos, pero que suena ¿por qué? pero que largo, eh, que largo tontón sonido como en gráfico, quieto que mal que despistado ahora voy a echar otro, ahora voy a echar otro un poquito porque este de un tren no tiene nada de nuevo el otro sí, tenía lo de las llamas, parece que estaba chulo se había currado algo más si, 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 si venga vamos para acá, ahí yo normalmente cuando juego no suelo jugar en silencio, yo siempre me pongo un programa de radio o algo interesante de fondo pero es verdad que una vez que te concentras, la musiquilla pues es muy importante ¡qué tol! ¡no! vamos a aguantar esta partida, lo mejor vamos a aguantar esta partida, lo mejor me pongo un poco de que la musiquilla no se me pongo de dinero vamos a aguantar esta partida no hagas tiempo ¿Por qué? Se me ha puesto en pantalla completa Un segundito, a ver si puedo volver a pantalla, a pantalla normal No me acuerdo yo qué tecla era para volver a pantalla normal Vamos a ver Bueno, ese está chulo, está bastante bien, pero ahora que no hay nada No tiene nada especial Vamos a ver otra vez En java Y ahora no se me quita la pantalla completa No se me quita la pantalla completa Nada, no pasa nada Lo que vamos a hacer es corregir lo que dice Y ya está, y no pasa nada Lo vamos a corregir y ya está Lo ponemos en pantalla completa Casi que es mejor Si, ahí B, B, B B, 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 B Y ya, pues Ufff Yo sé que he echado una partidilla barbarian Estamos una partidilla barbarian Que hace Literalmente Décadas que nos tuvo barbarian Venga, sí voy a echar una partidilla barbarian Barbarian No sé si la tecla... vamos a bajar un poquito la música de Roland, vamos a bajar un poquito Vamos a matar bárbaro, eso está mal, eso es un poco diverso, venga vamos a matar bárbaro No me acuerdo de la tecla, a ver si averiguo la tecla Esto se jugaba con joystick Es como decía un vecino mío, al joystick A ver, esto... a ver, mami Vale, esta no, esto tampoco No me acuerdo de las teclas de este juego, gracias Gracias Y uno... Gracias 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 Vamos a ver cuál va a ser el siguiente... Bueno... No sé si poner la tercera parte... De este... Atroc Es horrible Atroc Te lo que es lo que es que yo ya... Yo quiero verlo... Te lo puedes veras... Quiero saber las cosas... Que paseas... No me acuerdo... Te lo puedo hacer... De este... Para el caso... De este... Que mal Anda que yo le juro que he elegido Atrozca, Atrozca, ¿dónde está la Atrozca? Atrozca A ver, es la Atrozca ¿Qué tal? No, no quiero jugar Quiero ya el hacha A ver si me da el hacha De una punta a ver Y... No, eso no va a cargar No va a cargar No va a cargar Es que fíjate, tú en la masa que se ve que con el culo pumpa, que barbaridad No va a cargar No va a cargar Enrique 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 Listo Listo La 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 Ahí si Buah Tu maná la palabra mucho más Claro Si voy a cha Si, puedo entrar a la casa No puedo entrar a la casa No puedo entrar a la casa Ha entrado, ahí, ha probado el... ¿Ves? 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 Sí, estoy preparando. Bueno, pues la cosa es que no... que no me doy, ¿no? Que no me va a dar el 8. No me hubiese gustó probar... era el pirata, era una sida tan, y si que tenia muchísimo más movimiento, tenia mucho colorido, opera hacía jugador lo hacía en el amstaz pero no conseguía, no conseguía hacerlo de la forma que cuenta o tenia una confusión de colorido, que no se enteraba que estaba haciendo entre tanto pincel o eran muy lentos o no iban del todo bien, no había equilibrio, y eso que solía trabajar bastante y ya está, a ver sí vamos a mandar la versión 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 1,7 1,8 2,7 1,7 1,8 1,7 hay quieto, hay quieto, hay quieto, mira esto se convierte en un coñazo, lo quiero terminar porque ya que lo he empezado, quiero terminar, porque si me esta moviendo aquí, fijaos se aburre, que en otras circunstancias los gatos me estarían, porque yo tengo otras gatos, los gatos estarían andándome por culo todo el rato, estarían, hau, 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 hacerme caso, y me ven tan aburrido y tan ocupado, que ni se acercan, no, no, nada, acabamos de tirarme de todo, al favor, ay, hay quieto, eso va a bajar la barriga, hay, en realidad no mueren por mi, mueren por el agua, no mueren qué bebe, está contaminada a ver, un segundo, un segundo a ver, vamos a subirte un poquito venga, vamos a ver, muchacho ¿dónde está la miacha? a ver, esto tiene miacha a ver, que se le muere ahora no, no se le... te confundí con la mujer has visto que insulto toma bárbaro mujer es que chapa que yo nací no, pero no, entonces estoy en lo correcto no estoy en lo correcto me voy a dar un guantazo toma oh, que insulto a ver, va va, va, va me, me, me vaya a dar miacha yo yo creo que lo voy a tener ahí está la gacha vale, vale, vale ahí está la gacha no tengo 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 la gacha y la última parte ¿qué se hace? no todo me voy a dar un gachazo no puedo no puedo Eh, se puede ser el mazame. A ver, se puede ser el agua que estén en el agua que es una pesada. Si puede ser una pesada, hay más pesada. ¿Ve cómo que ya está? No, 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 no. este es el mío, más rápido esto es rebutillo pero antes de la hay un poquito falta muy llanto porque salta, yo que sé esas son mis cosas más peculas hay que trocar todo ahí estamos ahí estamos ahí vamos ah nada, no acabo hay que darle un golpe nada ahí se llama lo que va a dar parece que los peguen más cortes no? nada, no lo voy a dar venga, a ver si viene la miacha no estoy buscando la miacha que viene después de la agacha pero si me estoy saliendo después tontas no no sé que me le voy a cargar al pueblo entero ya que me lo voy a cargar al pueblo entero es muy bonito entonces he conseguido me voy a cargar al pueblo entero del pueblo no sé me voy a cargar al pueblo entero me ha matado, antes estaba yo más fracasado, me quedan vidas todavía, me he matado hasta la vida y tú por bajar el juego, bueno pues era una buena estrada, este juego tan malo que es es lo que suele pasar con los juegos de, con la jugabilidad clásica, al final si te pican un poquito, no más un poquito, en este caso ha sido, la historia es horrible, o sea, te ponen el papel de un salvaje que va a invadir un pueblo que parecen que están tranquilos y llegas tú a matar a sus mujeres a sus personas mayores, a las madres, a los padres y luego te enfrentas a los maridos y a los hijos y es que es horrible, no sé yo la intención de esto, pero bueno es un juego que tiene sus cosillas interesantes, es aburrido, no está bien plasmado, tiene gráficos muy coloridos pero bueno, yo no recomendaría que pasase nadie por este mal trabajo, ¿vale? bueno, pues son ya las 1, 8 de la madrugada, así suena más tarde, pero vamos a contar un poco que se nos va a dar, en el momento que estamos, voy a ver si hay otro juego así, que me deje un poquito más osado de boca, porque vaya tela, esto queda, ataque al asesino porque, Monty, un juego de Monty autocrat, ese lo he probado, es esta gracia, la aventura de Chau, que te vas a comprar, la aventura de Pepito ¿cómo? Pepito México a un México, ¿este qué era? ¿este qué era? ¿este qué era? ¿la mascota del 86? vamos a quitar la truck, vamos a quitar la truck, estaba ahí de fondo, mando por saco abajo de las más mortachas, o sea, en tu versión de juego, bueno, vamos a ver qué más vamos a elegir el airwolf, ¿no? a ver uno que me deje buen sabor, back to the future, the future no, el battletank, hostia, pues me parece que hemos jugado este, si, 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 vamos a jugar al battletank y ya también porque a lo que hemos jugado, aparte de la que no hay uno, porque hemos jugado una versión 3, que sería una versión de esta fila voy a ir al juego, si, vamos a jugar al juego vamos a leer las instrucciones seleccionar jugar con tacla y joystick no, no con tacla y joystick no cambiar las opciones a lo de abajo la verdad es que me ha dejado un regustillo ahhh ahhh dice dispara enemigos para sobrevivir con luces, las luces de energía y contenta el sprayer los cristales para acabar próximamente palmas vale con la tecla y la tecla solo quiero 3 fita y arriba y abajo y y saltar con la niebla y pero con la otra se va a poner saltar con y y y y a y up un ahí sí él y y y y Bueno, voy a intentar usar la flecha, voy a intentar usar la flecha, ah, vale, hay que usar toda la flecha, bueno, con toda la flecha, pero este no es el batel, ah, pero este no es el batel tan, pero es una máquina requerida, que chulo, que chulada, que chulada, ahora va a buscar de endemigos, y yo voy a tener enemigos, porque va a buscar más de endemigos, no, no lo veis, bien, no, no, no lo veis, como, no, 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 Es un volcán Los juegos en los que tienes que usar tu imagina son solo más altos Ah, hay un rabá Qué gracioso Ahí lo tengo Vale, vale, vale Muerto Ahí otro Ahí Qué barbaridad ¿Cómo lo das? Yo te juego Mola A ver si tiene tabla Ahí Cuidado Cuidado Como las ratas, claro Yo no sé por qué te mato Pero no importa Cuidado 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 Sí, sí, ahí tienes tabla Ay Preguntas Otra Esta muy chulo Para el reto Mola 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 vamos a mal de carne, quieto, quieto bueno pues yo subí, ¿no bien? esta chulisimo vamos, vamos la mala sensación, cuidado, venga ahí, quieto vamos, vamos toma, muere muere traigo vamos venga ya te veo, ya veo, eh quieto, ay que barbaridad, que efectivo soy venga, ahí está uy, siempre que así no era quieto, quieto, quieto muy bien, hay otro ahí voy a hacer un millón de puntos voy a hacer un millón de puntos voy a hacer un millón de puntos ahí, ahí, ahí ¿ya? me lo estoy pasando bien por los gatos me han posado los 300 puntos nada, no voy a decir nada más ahí, ahí, ahí ahí, ahí y hay más y eso no puedo cargar, me dan puntos puedo cargar una cosa no, no me dan cosas ahí, ahí vamos, vamos vamos quieto, quieto quieto, ay, póncagole vamos, vamos yo creo que puedo dejarlo vamos vamos a dejarlo en fin bueno, este esto es ya otra cosita, eh papilla tiene su tabla este sí valdría para el resto vamos a jugar otra vez la última ya, eh ya es muy tarde, voy a ir cortando que yo creo que está bien bon día ahí, ahí, nada vamos a ponerle ahí, ahí ahí, ahí ah la, uy, como no no sé ahí, vamos por otro ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí venga, vamos ah, desapareció ahí, ahí 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 vamos yo creo que me voy a dejar una puntuación bastante grande qué tío qué pasión bueno, vamos a cuarenta a ver si digo ahí está ay 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 ah, que son cosas para desaparecer que son como portales qué gracioso oye, porque está muy bien es que año de este juego bueno, vamos a leer un poquito más de este juego el juego también está muy chulo no es el que esperaba seguramente es que no es el que yo, al que yo jugué que era uno que se veía desde arriba y no sé si yo se haga una máquina recreativa o de alguna conversión de Nintendo es una mitad haberlo visto por ahí ahí está ahí está ahí está qué puntería el otro 60 puntos vamos a ir a por los 5 ahí 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 vamos a ir a por acá que está muy chulo bueno, pues para algunos joder, 60 puntos bueno, mira, vamos a dejarla ya y ya quedas ahí que es que ya está muy chulo y súper cansado rrrr bueno, pues yo creo que la prueba yo creo que la va bastante bien así que más adelante iré informándome cómo vaya el tema del resto y bueno hasta aquí el se despide de los amstranitas y de los infiltrados así que buenas noches y hasta mañana adiós